Los inmigrantes sin papeles recibirán atención médica en el País Vasco en contra de lo establecido por el Ministerio de Sanidad, que acordó anular la tarjeta sanitaria a este colectivo. Así lo avala un auto del Tribunal Constitucional, que sin embargo mantiene la suspensión cautelar sobre el copago farmacéutico. El Pleno del Alto Tribunal respalda así los argumentos del Gobierno Vasco, que argumentaba que excluir a este colectivo de asistencia sanitaria repercutiría en la salud de toda la sociedad e incidiría en la prevención de enfermedades infectocontagiosas. Sin embargo, el Constitucional no admite la eliminación del copago farmacéutico, incluido también en las medidas de Rajoy y contra el que también se posicionó el entonces Ejecutivo de Pachi López. El Gobierno Central basaba su argumentación en los perjuicios económicos y en la necesidad de control del déficit público.